Notifarsa ¿Qué es? Te preguntarás vos Yo creo que algo copado Tiene pinta, nombre copado en principio Tiene nombre copado Vamos que venimos Es como una frase que todos decimos Estuvo bueno el que lo pensó Más bien, y cuando estás por empezar la función Es damos ala o vamos que venimos Bueno, vamos que venimos es el festival Mundial de teatro adolescente Vos que pensabas Que los adolescentes son todos unos muñecos Que son medios que No, la juventud se las trae Adolecen de muchas cosas, pero no adolecen de talento Y de ganas de más Así que en este festival podés ver gente De todas las edades Hasta los 18, 20 años Y se realiza todos los años En la ciudad autónoma de Buenos Aires El año pasado fue en octubre Y hubo gente Joven de la República Argentina Y de distintas partes del mundo Funciona en una semana Que está dedicada al intercambio Entre adolescentes de diferentes realidades Porque eso es lo interesante No solo que en esa edad Uno está bastante Influenciable Sí, conflictuadito La adolescencia Estás como por lo menos Con algunos problemas de descubrimiento Pero qué bueno es cuando sos adolescente Yo empecé a estudiar teatro Siendo adolescente Y creo que el arte Es como un canalizador Espectacular Para la energía adolescente Sobre todo hacer teatro Como a esa edad Es como que tenés un círculo De pertenencia Exacto Se genera una movida Entre la gente que hace teatro Bueno, entre siempre Viste que se arma siempre Como una familia De todos los que van a una clase Hoy hablábamos Hace un rato De los masajes Que te dan todos los compañeros Son toquetones Los que estudiamos teatro Viste Todos los que estudiamos teatro Hay algo que se genera ahí Como de familia De confianza Ahora entiendo Por qué a mi exnovio No le gustaba Que yo vaya a clases de teatro Claro, me manoseban todos El pibe se había avivado Ningún boludo Bueno, así que este festival Que está hecho Por y para adolescentes Aunque obviamente podemos ir a verlo Gente de todas las edades Aunque nosotras seguimos siendo adolescentes En un punto Y en el fondo creo que nadie deja de serlo Lo interesante de esto es que Se mezclan un montón de pibes De distintas ciudades y países Que está bueno compartir las realidades Las historias Las maneras de contar Qué tipo de temáticas les interesan A los chicos estos A estos muchachos en cuestión ¿Se hace siempre en Buenos Aires? Sí, se hace siempre en Buenos Aires Pero este año se estrena en Córdoba Ahora ya te voy a contar Apa, apa Sí En este festival que dura una semana Como te cuento Hay elencos adolescentes Hay talleres con grandes maestros No es solamente un festival Para ir y sentarte y observar Como en la fiesta de Mendoza Que después hacían devoluciones Totalmente Y desayunos y cenas Y joda y joda En fin Hay talleres, conferencias Paneles de intercambio Y obviamente lo bueno es que Es totalmente gratuito Así que si querés conocer más De este festival para adolescentes Podés meterte en la página Vamos Guión del medio Quevenimos.com.ar Y lo que te contaba Copado De este año Es que se va a estar realizando En la ciudad De Córdoba Qué bueno Del 17 al 19 de junio Ya cito Ya cito nomás Pero este festival En Córdoba Va a haber Murgas Performance Y otro tipo de exploraciones teatrales Qué grandes los pibes Adolescentes ya con la perfo Me encanta Me encanta Y aparte es tipo Gente adolescente Que eso es lo que O sea me parece genial Porque no es pibes que están al pedo Que no saben qué hacer con sus vidas No, no, no Están explorando Y haciendo cosas interesantes Y entre ellos Gran edad para hacerlo Exactamente Así que del 17 al 19 de junio En la ciudad de Córdoba Esta edición Busca mantener también El objetivo De que sea un evento nacional Teniéndolo en distintos lugares De la República Argentina La Argentina Y van a ir entonces Elencos y adolescentes De todo el país O sea de diferentes provincias Exactamente Qué bueno Así que bueno Va a haber un montón de referentes Que van a estar dando charlas Y talleres Así que metete en la página Porque este es un festival Para no perdérselo Sucede en Córdoba Pero supongo que este año Se realizará de vuelta en octubre Todavía no lanzaron la fecha Así que más adelante Te la vamos a confirmar Tú sabes Me parece bárbaro ¿Vos Fochi Actuaste alguna vez En un festival adolescente? Porque vos sos medio adolescente ¿O no? No, dice que no ¿No? No, me parece que acá Las únicas que se suben En el escenario Somos nosotras dos Caraduras Actrices Bueno Yo ya soy tantas otras cosas Antes que actriz Antes decía siempre Que soy ojulta Actriz Ahora no Digo cuatro cosas Antes actriz Soy astrol Me siento más astróloga Que actriz No, aunque la vida No sabría decir En qué medida No sé si actúo más De lo que analizo Astrológicamente a la gente Tendría que analizarlo ¿Y actuás cuando sos astróloga? Y un poco Sí, tenés que No sé si actuar Pero tenés que estar Como muy en el presente ¿Viste? Cuando haces una carta natal A la otra persona Tenés que sentirla ¿Pero tratás a todos igual O te pones en un personaje O sea, no en un personaje Por ahí inconsciente De acuerdo con el que estés Charlas más Charlas menos Sonreís más Sonreís menos No No, hay algunos que por ahí De pronto te empiezan a contar Su historia de vida Y es un toque más intensa Otros un poco más jocosa Entonces eso por ahí Lleva a lo que es La energía de la carta De la consulta Y vos lo dejás que hablen No, obvio Sí, es un ida y vuelta Esto de que el astrólogo Tiene que adivinarte El futuro para mí Claro, porque hay muchos Que por ahí no quieren Contarte mucho de su vida No, no, pero a ver Decímelo vos Claro No, no, yo te voy a adivinar Qué te va a pasar el año que viene Hablemos, charlemos Veamos en qué lugar está Bueno, nos fuimos A un programa de astrología Pero vamos Farsa radio da para todo Y sabés que más tengo Fochi en la galera Lupense A ver Tenemos una Una plataforma Esto es Poneme música de polémica Porque esto es polémico Teatrix ¿Te suena Teatrix? Mmm Teatrix Me suena Es una plataforma digital Que permite acceder A obras teatrales En streaming Chan, chan Lluvia de chanes Chan, chan O sea, teatro filmado Chekhov Chekhov se Chekhov se levanta de la tumba Y se vuelve a morir Pero bueno Esperá que te cuento Y ahora debatimos Teatrix fue creado Por Mirta Romay Que es la hija De Alejandro Romay El mítico productor Mítico Televisivo Y teatral Y bueno Del año de Mirta Legrán No, pero mítico Es una leyenda del teatro Donde podés acceder Como te digo A obras teatrales Claramente filmadas Obviamente Para que vos las puedas ver Ya se pueden ver versiones De la omisión De la familia Coleman De Tolcachir De Gisha el musical De Nada del amor Me produce envidia Oh, linda Teatrix Así Asimismo Se define como La traducción De una obra de teatro Al lenguaje audiovisual No es que ellos Digan o piensen Que lo que hacen Es teatro Por algo se llama Teatrix Es como un teatro La Matrix Ah, la Matrix Está bien, está bien Me alegra Me alegra saber Que son conscientes Porque yo debo decir Que teatro filmado No es teatro El teatro es un Pero para Mirta Ravalli eso está claro Viste como que El presente del actor Y del público ahí Exacto Que justamente La gracia del teatro Es esa Estar aquí ahora Y que el hecho teatral Es único E irrepetible Y es efímero Esto Mirta lo sabe No es que la señora Diga Teatrix Es como ir al teatro Señor No vaya al teatro No, no Como herramienta Está buenísimo Porque gente que no De afuera de Buenos Aires De otros países Inclusive Que quiere ver O mismo un porteño Que colgó Y se perdió una obra Después la quiere ver Digo Es otra manera Para mí no reemplaza Al hecho de atraer La salida Todo lo que Implica ir a ver una obra Para nada Pero sí Me parece que Está piola Para difundir Para que esté ahí También como archivo Está buenísimo Eso está bárbaro Sobre todo Para los estudiantes O para la posteridad Para la historia Después es tipo Bueno A ver ¿Por qué no vamos Al archivo audiovisual De? Eso está bueno Y eso no va a reemplazar No, la realidad es que A mí me pasaba estudiando Yo estudié artes combinadas En la UBA Y hablábamos todo el tiempo De teatro Imagínate la historia Del teatro universal Claro Y uno flashea Yo veo documentales De los teatros griegos Y cómo era Y te imaginabas Los contornos Y las plataformas Estaban como en unas plataformas Y yo siempre digo Si tuviera la máquina El tiempo posta Me iría ahí Para ver cómo era De verdad Y hay algo en donde eso Bueno, faltan otros Dos mil años ¿No? Para que vean Cómo sería una obra De Tolcachín No, también hay un video Muy famoso De las tres hermanas Dirigida por Stanislavski Que es fantástica Y que tipo Es un video Que lo vi una sola vez En mi vida Dirigida Y está hecha Sí Está hecha Como si fuese En un estudio de televisión O sea El teatro Qué groso Está montado de tal manera Que con las cámaras Lo grabaron No, es increíble Y vos ves eso Y no lo podés creer Que lo tenés a la mano ¿Entendés? No, no, para eso En ese sentido Como archivo Y como registro Me parece que está Espectacular Porque Digo Hay obras que se pierden Digo Hoy inclusive Me gustaría poder ver Obras que se han hecho En los últimos 5, 10, 20 años En Europa Por ejemplo Que si no tenés la suerte Que vienen al Festival Internacional O no tenés un mango O no tenés un mango para pagarte un billete Porque quién se paga un billete Para hacer un tour Un tour teatral por Europa Ponele Para irte a ver Y no No sé Alguna obra Imaginate Y no Pero aparte pensá esto Ver la obra de Brecht Dirigida por Brecht ¿Vos te imaginás eso? Sí, yo vi un par de escenas Pero también Son cosas que han quedado colgadas En la historia Y que tampoco es lo mismo Tenés que tener suerte De poder encontrarlo Pero pensá esto Cuando surgió Cuando nací la radio La gente empezó a hacer Cosas de teatro En radio Totalmente El famoso radioteatro Cuando empezó la televisión ¿Cuántos ciclos hay? Que nuestros padres Nos lo recuerdan todo el tiempo Que se hacían Escenas o cosas de teatro En la televisión Creo que también El teatro es tan extenso Y es un género Tan No, sí En ese sentido Está buenísimo Que es como Bueno Tiene fugas Pero ahí es como que Por ejemplo El radioteatro No es una obra de teatro Es una obra de radioteatro Que es otro formato Es como que se generaron Nuevos formatos A partir de Por ejemplo La radio O se generó un nuevo formato Con esto que decís Escenas para la tele Pero el tema de Teatrix Lo que hace es Filmar una obra Que es una obra de teatro Y la filma Y si la traduce En otro idioma En otro lenguaje Que es el lenguaje audiovisual ¿Para qué queda ahí? Para la prosperidad Para que todo Un japonés Quiere ver a ver Cómo es el teatro en Argentina Métete en teatro Claro Y después podés a tus hijos Le decís ¿Te acordás Cuando vimos la omisión De la familia Y le ponés play Claro Le ponés play Y el pibe flashea Porque si yo se lo vi en vivo Yo lo veía en YouTube Y te voy a decir ¿Qué es eso, ma? Qué bajada Bueno, esto fue El Notifarsa de la fecha Quedate ahí Porque en unos minutos Llega Fernando Ferreri Y todos los de La fiesta del viejo Que prometen Enfiestarnos a todos Así que quedate ahí Hasta las 10 de la noche En Farsa Radio Y ahora vamos a escuchar Paradise De Coldplay Disfrutala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!